Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No sé cuándo estéis escuchando esto, pero bienvenidos a un nuevo episodio de los Heavy Metal Brothers, de podcast by Benny. En este episodio, el episodio 4, me acompaña como ya viene siendo de forma natural, Jero. Muy buenas. Y el fichaje que vamos a hacer y que se queda ya de forma permanente, Quique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A Quique lo presenté en el último episodio, como lo han dado, pero como se queda de fijo, ya le ha cogido el gusanillo a esto, le ha gustado. A partir de ahora es Quique. En este episodio vamos a hablar sobre todo, sobre todo, del D23, que hay muchas cositas que tenemos que decir. También hablaremos de confirmaciones y cancelaciones de algunas series y algunas pelis, algunos estrenos, sobre todo, del D23 y de alguna cosilla española y alguna modilla de videojuegos que nos hagan un poco la atención, que creo que es curioso y que deberíais saber. Así que podemos empezar. Adelante. Vamos. Vamos a hablar de una serie que han estrenado en Netflix. Es la de Cyberpunk. Está basada en el videojuego. Yo he visto poquito. La animación está bien. Todavía no sé mucho de qué hablar. No sé si vosotros lo habéis visto. No, la verdad. O sea, yo ya dije, el juego no lo he probado tampoco. Entonces no... No le he visto interés sintiéndolo mucho. Yo me jugué el juego, le eché un montón de horas, me lo pasé de salida con todo lo que yo conlleva. Pero no, la serie no la he visto. La serie todavía no. Bueno, hay que decir que se estrenó ayer o antes de ayer. No habrá habido mucho tiempo. Como sabéis, yo he estado haciendo el Camino Santiago, entonces no he tenido mucho tiempo para ver series ni para ponerme un poco al día. Estoy un poco verde en este capítulo. Hay una cosa que queríamos hablar también de la serie de Blade Runner. Ahí yo puedo hablar poco porque es que es... Ponerme a ver la peli, lo he intentado como 5 o 6 veces y es que me quedo torrado como un ceborro. No hay manera de verla. Lo siento mucho. Sé que vamos a perder seguidores, pero hay que ser honesto. Pero confiesa todo el delito. ¿Qué peli? Es la que te ha dejado dormido como un ceborro. La de Harrison Ford. Salen las dos. La que sale de Harrison Ford joven. La clásica. La buena. Acaba de desconectarse 5 seguidores, que lo sepas. Y ha muerto un gatito. De aburrimiento. También te digo, ahí tienes un montaje del director también. Por si quieres intentarlo. ¿Cuál de todo? Hay como 10 montajes, ¿no? O algo así. No sé. Los que no hayan salido. El último, el que salió la versión en Blu-ray. Que bueno, que es una paja mental del Ridley Scott. Porque en la original daban a entender que él no era un... ¿Cómo se llamaban? Un replicante. Un replicante, efectivamente. Y ahora sí. Chan, chan, chan. Pero bueno. De todas maneras, no sé. Luego está la secuela del Blomcam. ¿Ves? ¿No? ¿O no era el Blomcam? No acuerdo. Creo que no. La secuela de Blade Runner. 2049. Y ahora esto que van a sacar de 2099, pues no sé. Habrá que ver. Yo no sé si hay algo escrito. Porque Blade Runner está basado en la novela de Filicadik. Que es la en que sueñan... No, sueñan con ovejas los androides. O algo así se llamaba, ¿no? Sueñan los androides con ovejas electrónicas. Eso. Y de ahí también se han hecho cómics. Pero no sé hasta qué punto todo esto, pues, obedece al mismo canon, si se pudiera decir así. No lo sé. Supongo que sí me quedan ya todo a partir de aquí. Porque no sé si hay tanto escrito. Yo la verdad no tengo ni idea. Independientemente lo de que saquen una serie ahora, pues chicos, no sé. Dar la impresión de... No tengo nada mejor que hacer. Voy a ver si consigo estirar un poco este chicle. Un poquito más. Pero qué chicle si ya se estrenó la película y tampoco recaudó una barbaridad, ¿eh? De hecho... No es vamos a sacar pasta haciendo este producto. O sea, esto es una apuesta reclada, diría yo. No lo sé. De hecho, la primera, la original, se comió una mierda en taquilla. Sí, sí. Ya fue un paracaso absoluto. Sí, pero perdí de culto después, como tantas otras. Sí, pero... Pero tus inversores no quieren que sea de culto. Quieren dinero... ¡Ja, ja, ja! Hombre, depende. Depende. O las preguntas. O las preguntas. ¿Perdí de culto si tenías a sacar merchandising, por ejemplo? ¡Vamos! Sí, pero en aquella época... Bueno, sí. Estaba ya el boom del merchandising, pero yo no creo que tuviese mucho, porque el target de Blade Runner, ya miras tú, no creo que fuese muy joven. No lo sé, pero vamos. Que la segunda te la dirigió Villeneuve. ¿Villeneuve? Villeneuve, eso, sí. Director maravilloso. Que es del estilo del otro, o sea... Sí, es un poquito. De este tengo vista la de Dune y la verdad es que me gusta. ¿Cuál? ¿La vieja o la nueva? A ver, la siguiente. Pues teniendo en cuenta que la que ha dirigido en la nueva... La nueva. Tampoco... Ahí me pillas, me pillas y me hagas... Mira, si con una película te puedes dormir es con la de Dune, la primera. En esa sí te puedes dormir. Esa sí que es infumable. Yo, mira, entre Braveheart, que también... Empecé a verla cuando la... ¡Madre mía! La terminé de ver hace relativamente poco. Hace unos cinco años, ¿vale? Esto te... Empezaste, en el día de estreno empezaste a verla. Empecé a verla en Antena 3 y anuncios, anuncios, anuncios y terminé hace cinco años. ¿Qué quieres que te diga? También me quedaba atorrado. Era como... El tío ahí venga tirando piedras a la gente. ¿Qué me estás contando? El tío este... El Mel Gibson. No veas el patriota. El patriota me la vi del tirón. ¿Esa sí la vi? No... No sé. ¡No te entiendo! No, mi mente funciona a regular, ya sabes. Sí, sí. Y... Y bueno... Pero vamos, que... Que no, que no. Luego, ¿qué más cosas tenemos que hablar? Se dice, se comenta... Me ha escrito un mensaje... Mi amigo Juan, Juan el Flojo, que nos escucha, es fan. Saludos de su parte. Muy buenas, señor. Como medio en pánico, diciendo, han cancelado el Roche Squadron, de tal. Yo ya le dije que la semana pasada hablamos de que el universo... O sea, el tema de Star Wars, lo que son las pelis, las están como aparcando, sin cancelarlas. Y están tirando más a las series. Entonces, no tienes que entrar en pánico. Creo que Gero tiene algo que decir de esto. No tienes que entrar en pánico, que en teoría no está cancelada. O sea, la cosa es que Roche Squadron, al parecer, era lo único que quedaba que estaba ideado por George Lucas. ¿Sabes? Entonces, es como, joe, malas personas, ya que es el creador original. Que a ver, que también es el autor de la... ¿Cómo la llamo para que se entienda? ¿Trilogía precuela? Para capítulos 1, 2... O sea, episodios 1, 2 y 3, perdón. Y ahí, pues, hay opiniones para todo. La mía es, pues, la opinión que creo que tiene todo el mundo acerca de Jar Jar Binks. Lo extendemos a las tres películas. ¿Que era un Sith? Que era... Está la teoría de que Jar Jar Binks era un Sith. Sí, 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 sí. Pero no me refería a eso, precisamente. Hubiera mejorado bastante las cosas como son. Hombre, habría sido todo un giro, ¿eh? Sí, sí. De todas maneras, ayer... O sea, no sé si la has cogido de ayer la noticia esta. Es decir... De esta mañana. Vale, sí. Pues eso. Que sí, que dice Disney... O sea, Disney. Bueno, se dice que está paralizado y sin fecha de estreno el proyecto. Sí. Pero eso no es cancelado. O sea, de esta mañana, día 17 del 9 del 2022... Hombre, a ver... Los titulares siempre son muy catastrofistas. Sí, el clip ahí está ahí. Porque yo le digo paralizado o cancelado, dice Disney. Y no es del todo así. Es que se lo están replanteando, me imagino yo. No lo sé. Hombre, es que ahora mismo las series están arrasando. Sí, pero que sobre todo es un tema de que ahora Star Wars está en un muy buen momento. Le queda muchísima pasta. Entonces, ellos van a continuar sobresaturando el mercado de productos de Star Wars. Y en cuanto vean que empiezan a ganar menos dinero, pues entiendo que si no se ha estrenado todavía esta película, pues la cancelarán. Yo creo que es un poco eso. Está en segunda base. En reserva. Sí. Sí, bueno, ya hablando de estrenos de Star Wars, estrenan la semana que viene, ¿era? ¿Andor? La semana que viene estrenan Andor, el miércoles. El día 21. Hay ganas, hay ganas. Hay ganas. La verdad es que... Lleva tocando ver a un tía. Exacto. En el universo de Star Wars. Todos saben, laser y pistolas y tal. Bueno, un poco de infiltración. Que esto es lo que... Eso también mola. Y claro, a ver si le dan un toque thriller. No sé. Puede estar interesante. Como cuando se decían a hacer la historia de Mandalore, que no hay chicha ahí casi. Joder. Hostias. Cierto es. ¿Pero está el mandaloriano? Ya. Pero no. Al mandaloriano que es de Mandalore, pero no... Sale poquito. Entonces... Pero no sale Mandalore. Exacto. De hecho, es de Mandalore, pero no. Porque es... No, no lo es. Muy entre comillas, efectivamente. Claro, claro. Es de Mandalore como... Pero hay que decirlo para que no diga... ¿Y por qué lleva ese título? Pues... Ya, bueno. Porque llevo un casco mandaloriano. Mi armadura. ¿Qué más tenemos que hablar? ¿Qué más tenemos que hablar? Ya que estamos hablando de... De cositas de estas... Había otro estreno. Había otro estreno. ¿Cuál? ¿De la iglesia? No. Había el estreno... El día... El día... El día... Claro, ya nos vamos al 26 de octubre. El estreno de Tales of the Jedi. ¡Ostras, cierto! Es cierto. Es verdad. La serie de animación nueva. Es cierto. Son seis capitulitos, pero... El argumento... Promete. O sea, es... Yo creo que va a ser una previa... A Soka. Que estamos unos cuantos con los dientes largos así de que salga Soka de una puñetera vez. Pues dicen, toma, anda. Ve tapando el mono con esto. Sí, sí. Que luego ya pasamos a lo grande. ¿Se sabe si va a ser el mismo estilo de dibujo que el Clone Wars o va a ser diferente? No tengo ni idea. ¿El mismo? Yo no tengo ni idea. Lo confirmo. Es exactamente igual. Lo que pasa es que con un presupuesto muchísimo mayor. O sea, va a ser espectacular. Vale. Sí, sí, sí. Además, no sé si sabéis. Os voy a decir un actor que sale. Porque claro, hay que poner voces. Y es Liam Neeson. ¡Oh! Y no voy a decir nada más. Pues entonces ya sabemos a quién le pone voz, ¿no? ¡Chan, chan, chan! A R2D2. Claro. No lo sabe. Que sale en Doctor Who. Sí, sí. Venga. Seguimos. Como estamos de... Ya que acabas de confirmar el tema este de Liam Neeson. También se confirma que... Perdón. Uy, macho. Que... Constantine 2. ¿Qué os parece la noticia? Sale... ¡Oh! Keanu Reeves otra vez, 17 años después. A darse de hostias con los Dimonies. Honrando su pacto con el diablo. Porque el hijo de puta está igual. Que cuando le hicieron el cuadro del siglo XVI, dices, ¿no? Sí, sí. Sí. Ese, ese. Pues no sé, guay. O sea, es... A mí la otra película que se hizo... Me gustó, la verdad. Lo que pasa es que no hicieron... La verdad es que no tengo ganas. Hicieron una serie después, ¿verdad? Es posible. Hicieron una serie que está... Intentaron enlazar con el universo de Fe. De hecho, cancelaron la serie porque efectivamente fue un fiasco. Pero luego apareció el personaje, se las apañaron para que aparecieran en algunas de las otras series que te venían del universo de Fe en televisión. ¿Me estoy flipando? ¿O salió en The Preacher? Lo que es el Constantín. Creo que salió en Arrow, si no me equivoco. Sí, en Arrow sí salió, sí. Creo que salió en Arrow. En Preacher, no lo sé. No sé. Le megaría bastante. O sea, no me extrañaría. ¿Sabes qué? Qué buena serie también de Preacher, ¿eh? En el universo este de CW, este han mezclado un montón de actores entre sus series. Lo hicieron muy bien. No, hicieron lo del capítulo anual de crossover entre todas las series, que lo hicieron tres o cuatro años, ¿no? Eso, vamos, eso a mí me pareció una jugada cojonuda para que la gente conociera más series y tal. Claro, claro, estaba muy bien. De todas formas, yo lo que veo por aquí es que creo que van a hacer una película de Constantín otra vez. Una secuela en este caso, porque creo que la serie de animación de Constantín, que es de animación americana, creo que está teniendo bastante éxito. Está funcionando bastante bien. Y creo que es por eso que ahora van a aprovechar el tirón, ahora que la chavalada conoce al personaje, para sacar una secuela. ¿Y con Ken Uribs? Exacto, eso te iba a decir. Y a los Riffs, ¿sabes? Que es el... Es como... Si pones en una película a Tom Hanks y a que no los Riffs, y es un éxito asegurado. Esto es así. Bueno, podríamos hablar de Pinocho. ¿Sale que no los Riffs en Pinocho? No, pero sale Tom Hanks. Ya, pero bueno, Tom Hanks, es que puede hacerte carrito en una peli, pero tanto, tanto ya no, ¿sabes? Pero es que a mí me sentó muy mal. La vi después del último capítulo, que creo que la mencionamos de pasada. Me sentó muy mal tener a Tom Hanks ahí, tener al señor CMX dirigiendo y que saliera eso. Me sentó muy mal, tío. Bueno. Os invito a verla. Os invito a verla, pero... Ahora me pongo. Ya sabéis con qué planteamiento tenéis que ir. Tengo Cobra Kai aquí aún en capítulo de terminarla y todavía tengo que ver un... ¿Pero qué temporada? La última. Ah, bien, bien. La última. No como este señor de aquí, que no ha visto ninguna. Yo si hubiese sido más corta lo hubiese visto, pero ya veo que ya llevan cuatro temporadas. Cuatro temporadas es un número muy bueno de temporadas. Y cinco para esa serie también. Y seis que va a haber también es buenísimo. También te digo una cosa. Me pereza, la verdad. La tendré que ver, claro. A ver, la primera temporada está muy bien. La segunda mantiene, mantiene el tipo. La tercera a mí me pareció demasiado amor quinceañero, hormonas revolucionadas. Lo mismo te tiro un beso que te doy una patada. ¡Kia! ¿Sabes? Y esta cuarta parece que han dicho, oye, y si a los críos estos los dejamos ahí, que hagan sus cositas, pero apartados, que no se vea. Y ponemos cosas bien. Y me parece que guay. Me parece que en esta cuarta temporada está haciéndose bien. Bueno. Pues nada, ya veré si la veo. Ni confirmo ni desmiento todavía. Con esta cuarta temporada se refiere a la quinta. ¿Esta es la quinta? Sí. Pues entonces la cuarta es la de hoy. Igual no vas al día. No sé lo que sale en Netflix, tío. Yo qué sé. Yo qué sé. Yo qué sé. Hablando de Netflix. Hostia, esto viene muy bien. La semana que viene, nos lo ha comentado aquí Quique, que sale el evento que se llama Tudum. ¿Por qué Tudum? Igual, eh. Pues esas. ¿Por qué Tudum? Porque es lo que suena cuando enciendes Netflix. El Tudum. ¿Vale? Esto no. Hay que despedir a la gente de marketing de Netflix, eh. Eh, o no. O no. Me explico. Porque a mí me ha hecho mucha gracia. Tú has dicho, yo lo vi y parecía que era coña. No lo has dicho y pensábamos que estabas de coña. Entonces es como, pues habrá que ver. Ahora, ¿qué es esto del Tudum? Eh, Quique, cuéntanos. Es un evento, por lo visto anual, yo no conocía la existencia de este evento. En el cual, eh, bueno, revelan los nuevos lanzamientos que tienen para los próximos meses en la plataforma. Y, por ejemplo, se dice que Gal Gadot va a anunciar su nueva película ahí. Es decir, se pueden ver cositas. No sé, veremos. Es el sábado que viene. Sábado día 24 de septiembre a las 7 de la tarde, hora española. Mira. Así que, gracias a, o por culpa de, grabaremos el siguiente episodio el domingo. Porque si no, no vamos a perder todo esto. Igual que nos perdimos el de 23, que lo podemos haber hecho. Aunque, bueno, el de 23 fueron tres días. Fueron tres días de locura, de... Toma, toma noticias, tal. General Calvill, ¿qué? No, fuera, tal. Entonces. La siguiente semana, en el siguiente episodio, hablaremos de esto. Que puede ser muy interesante o puede ser tremendo mojonazo. Eso ya lo íbamos viendo. Tremendo mojonazo como los Emmys, que solo podemos decir que Mandaloriano ganó el premio a los... Algo. Algo. Al premio a los efectos especiales. Sí, efectos visuales, creo. Sí, y... Pero bueno, que estaba cantado, quiero decir. Claro. Está muy bien hecha. Sí, las cosas como son. Sí. Ese Baby Yoda está hecho... Ese látex es de buena calidad. Cuando es látex. Premio, premio, ¿no? Y de cosas estas de que tenemos que hablar también. Jero me ha comentado que... No sé si vosotros, los oyentes, conocéis un programa que se llamaba Top Gear. Top Gear eran tres ingleses. Bueno, cuenta tú, Jero. ¿Te gusta más? Y más ya el caminado. Eran los tres locos que conoce todo el que lo haya visto. Que básicamente, pues, la BBC les mandó a Freire Esparragos. Así, con elegancia. Después de 20... Yo qué sé. O sea, esos tíos son intempestivos. El caso es que Amazon ahí jugó su carta y dijo... Veniros para acá, hombre, veniros para acá. Y sacaron The Grand Tour. Que me imagino que muchos de los que siguieron Top Gear siguen Grand Tour. ¿Qué pasa? Que últimamente sacan episodios cada muy poquito. Y entonces, esta semana que entra, creo que eso no. Esta semana han estrenado otro episodio. Que lo sacan pues cada seis meses. Para que te hagas una idea. O sea, se lo toman con muchísima calma. Y, pues, no sé. Me ha parecido que era interesante mencionarlo. Para aquellos que están más o menos pendientes. Por si acaso se les había pasado. A mí, en concreto, me interesa mucho. Me río un montón, además. Son tres payasos. Pero encima con coches. O sea, que... Bueno, con coches, con barcas, con lo que le pongas por delante. Y si no, se lo fabrican ellos. O sea, que... El tema es... Os sonará... Alguno, alguno de vosotros habrá estado de resaca un domingo. Viendo, poniendo tal. Y dices tú, estos tres ingleses locos. Un tío con los pelos largos. El típico... El tío este alto. Que es... Es que es súper gracioso. Yo me parto el culo. No lo sigo de manera fiel. Lo veo de vez en cuando. Pero cuando lo veo, lo dejo. Y lo que mola mucho es que son... Lo voy a decir tal cual. Entre ellos son muy hijos de puta. Entre ellos. Es que se hacen putadas muy gordas. Gordísimas. Entonces... De hecho, en YouTube hay más de un vídeo recopilatorio de... Cada uno gritando el nombre de los otros dos cabreado. ¿Sabes? En plan de... ¡Aaah! Que te mato. ¿Fueron ellos los que se fueron a Alabama con un coche? Sí. Y... Cuéntalo, cuéntalo. No, con un coche no. Con tres. Normalmente cogen cada uno un coche y... Pues... Eso. No sé si fue a Alabama. Pero esto son... Sí. Una de las cosas que hicieron fue meterse en Estados Unidos cuando todavía era top gear. Eran ingresitos así y tal. Se metieron en Estados Unidos. En la zona... ¿Cómo decirlo? Profunda de Estados Unidos. Sí, de hecho, no había ganado todavía Trump. Estaba en ello. No me acuerdo. Porque iban con un coche con lo de Hillary Clinton. Creo que creo que... Iban con un coche con todo lo que iba en contra de los rednecks de la zona del estado en el que estaban. Entonces, pues... Creo que hasta les dispararon. Para que te hagas una idea. Se fueron apretando el culo, ¿sabes? Sí, sí. Se fueron a reparar. Hicieron un Bruce Willis en la jungla 3. Vaya. De meterse en el bros con el cartel de odio a los negros. Pues igual. Pero en lo profundo de Estados Unidos. Pero tela, tela. Ahí se juega lo entero muy fuerte. Sí, sí. Nada, pero lo hacen muchas veces. De hecho, ha habido uno que... Eso sí, probando un coche. Acabó en el hospital... Jodidete. ¿Sabes? Pero vamos. Todo esto nos lleva a lo del Grand Tour. Se llama... Si podéis verlo, os lo recomiendo. Porque además dan cositas... Dan datos de coches. Los coches que salen son muy chulos y tal. Todo esto nos lleva a enlazar con la peli de Gran Turismo. Que nos ha dicho Quique. Dinos. Sí, la peli de Gran Turismo que... ¿La tenía por aquí? Sí. La peli de Gran Turismo que ahora han dicho que... Han dado nuevos detalles. Y básicamente han dicho que han fichado para... Supongo que coprotagonizar. Porque dicen protagonizar. Pero yo dudo que sea un protagonista. Porque se habla de que va a ser un... Un... Digamos... Maestro del protagonista, ¿no? A David Harbour. Que lo conoceréis por Stranger Things. El... Hopper. El policía. Hopper. Hopper. Y... Y se dice que la película va a tratar... La sinopsis. Va a estar inspirada, por lo visto, en un hecho real. Que es que un chaval ganó un campeonato de Gran Turismo. De videojuego. Y lo pichó Nissan. Para convertirlo en piloto profesional. Entonces, pues nada. Estamos a la espera de que nos sigan diciendo cosas. Todo esto... Claro. Tengamos en cuenta que va a ser la segunda película... Del... De la productora de cine que montó Sony Playstation. La primera película va a entrar. Pero la de Don Holland, ¿no? Dices. La de Don Holland. Que le ha ido muy bien en taquilla. Sí. Yo no la he visto. La tengo pendiente. Es que tengo un montón de películas pendientes, tío. Es que no... No termino... No termino de atreverme con ella. No... Tengo... Tengo tantas series, tío. Que no... No termino de ponerme con las pelis. Y aún así... Y aún así... Hemos estado viendo por encima... Lo decimos. Lo de los ganadores de Emmys y tal. Y había muchas que no conocíamos ninguno. Sí, sí, sí. Es tristísimo. En plan de... ¿Y esto qué es? Pero es que ahora mismo... Pues eso. Bombardeo... Total y absoluto de series. O sea... Sí. Pero porque claro es que... ¿Qué da dinero a series? Pues venga. A hacer series. Claro, claro. Y está todo saturadísimo. Es que es imposible estar al día de todo. Es imposible. En ese sentido tenemos que agradecer a HBO Max... Que quite series. Porque es menos mal. Porque no... Que por cierto... Van a subir el precio. El... Subir el precio. Quitan series. ¿Eh? Pero que creo que esto será cuando se fusione con Paramount. Paramount Plus. Claro. Eso te voy a decir. Es que... Que yo sepa HBO Max desaparece. Creo que lo comentamos, ¿no? La semana pasada. Sí, que lo absorbe como un lunar. Sí, bueno. Creo que es una fusión que hace... No sé. Mierdas estas. Pero vamos que yo tengo entendido que hasta que no desaparezca HBO Max y se fusione con Paramount Plus y salga la nueva plataforma para ayudar a ahí... ¿Qué es Discovery? Discovery. No plantearán... Sí, creo que era Discovery o algo. No plantearán los nuevos precios. Bueno. No sé. Es una mierda, pero bueno. Ya es lo que hay. Bueno, están subiendo el precio de todo. Están haciendo... Están moviendo. Hablando de precios y de movidas. Hablando de precios y de movidas. Ya que hemos hablado de la peli Star Grand Turismo y de PlayStation, hay una mala noticia. Mala noticia. Para la gente que tenga perras. Yo, como soy pobre, pues de esto lo gasto. Nunca mejor dicho. Si te vas a comprar las PlayStation RV, VR, las de segunda generación, que sepas que no son compatibles con los juegos que han salido hasta ahora. Juegos de primera generación, vamos a decir, ¿no? Exactamente. O sea, harán unos ports del Beat Saber, que tiene pasta de sobra, y hará algunos ports de algunos juegos y tal, pero los primeros juegos no van a ser compatibles. Otra vez, Play, peca de eso. Vamos, y aparte de eso, vuelve a comprarte el juego. No sé, otro mal movimiento entre lo de subir de precio la consola y esto. No sé. Bueno, es que el mundo de la VR está un poco... Que no saben muy bien por dónde tirar. Da la sensación, porque no acaba de arrancar, no se acaba de establecer. Parecía que iba a ser la nueva revolución. Y al final se queda un poco en terreno de nadie, porque... Tenemos las Oculus que las compró Facebook, que ahora se llama Meta. Que ahora se llama las... Las Meta Oculus Quest 2. Que se ve que son las mejores del mercado, en el sentido de que te ofrece un catálogo muy interesante. Y lo mejor de todo es que no... Lo mejor de todo es que no se tienen que... No tienen que estar enchufadas mientras juegas. Oh, mal. Eso es bueno. Es un punto, sí, sí, desde luego. Claro, no, no. Las Oculus Quest 2 se ve que son la hostia. Y Sony, pues bueno, es que las vende a precio casi de consola, porque van en una pasta. Y... no sé. Es raro, es raro que lo hagan así, pero yo entiendo que quizá... Es que claro, yo no soy programador, ni desarrollador, ni nada, pero quizá sea un problema de integración con los nuevos servicios de PlayStation Plus y toda esta mierda. No lo sé. Pero vamos, que es una excusa barata para volver a pasar por caja, ¿no? Y luego por otro lado está Valve, con sus HTC Vive, que bueno... Que Valve, como siempre, va a su puto rollo y le da igual todo y sigue vendiendo igual. Madre mía, ni me acordaba de ellas, ¿eh? Real. Sí. Las tenía totalmente olvidadas a las de Valve. Y fueron punteras en su momento. Que no sé si serán las mismas ahora, igual son otra versión, pero vamos. Sí, ¿no? Que igual se han actualizado y tal. Sí. Como tampoco es un mundillo que me interese, porque requiere de tener, primero, el dinero para comprarlas y, segundo, del dinero para tener un puto salón enorme para poder jugar con ellas bien. Pues sí. Real. Yo en casa... Fran, de los Heavy Metal Brothers, se ha... ¿Es suena? Se ha pillado, sí. Se ha pillado unas. Y otro día estuvo en su casa jugando al Beat Saber, tío, y me lo pasé, puta madre. Madre mía. Se ve que te cansas lo que no está escrito jugando a eso. No te creas, porque... Vale, es que vosotros sí me vais a ver por la cámara, pero esto que te has que estar haciendo así y tal, y viene una pared y tienes que moverte con que hagas así. Ah, claro. ¿Sabes? Ya... Mover los brazos en vez de... Claro, claro. El cuerpo estero. Ale, te das un poco y los pasos te lo tienes que olvidar. Pero, bueno, la verdad es que está interesante. Yo lo vi, le dije cuando pudiera que se pillara el Arizona Sunshine, que es de los primeros. Cuando lo pille, iría a su casa y... Fran, píllatelo. Píllatelo. Que no saldrás de allí. Cópralo, Fran, que quiero jugar. Una cosa, el Hard Life, este de VR, ¿era una demo gratis o no? El Alyx. No, no, no es una demo. Es un juego... Vamos, un juegazo, se ve. No sé si... Lo voy a decir. Pazos hizo un cuidado ahí del Alyx. Este hijo, este juego está bien porque es de VR. Si no fuera de VR, sería un juego... Sí, seguramente. Pero se ve, todo el mundo que lo ha jugado, dicen que es el juego que mejor está integrado al tema de la VR. Pero con muchísima diferencia. Lo que hicieron ahí con este juego es una locura. Pero con el VR de Valve o con un VR... A ver si va a ser lo mismo que... No, no, solamente puedes jugar con el VR de Valve, hombre, por supuesto. No es suyo. No es eso. Es exclusiva suya. Sí, sí. Y bueno, se dio premio a mejor juego de VR. Pero vamos, por supuesto. Es que se ve que la inmersión que te provoca ese juego es bestial, pero bestial. Claro, no es un juego ultra profundo. Primero porque no todo el mundo tiene unos VR para jugarlo. Y después porque tampoco vas a hacer una cosa súper bestia de VR. Porque es que el tema de la VR es complicado. Claro, porque no existe tampoco unos periféricos específicos para jugar con VR que sean del todo integradores con la tecnología. Porque están saliendo esos mandos que son como una especie de cosas para agarrar raras. Sí. Que no acaban... O sea, están bien, pero que yo qué sé. Es que no deja de ser un mando. O sea, se está intentando reinventar la rueda, ¿no? De alguna manera. No sé. Sí. Es un poco extraño. La tecnología VR está un poco en terreno de nadie por eso. Porque no acaba de caer claro muy bien qué es lo que se debe hacer con ellas. Esa es la sensación que me da a mí. Y por eso no termina de arrancar en ventas ni en nada. Aparte de eso, tú lo has dicho. El precio de comprar una VR y el precio de tener una casa donde puedas jugar VR. Ya con la Wii, te cargabas a tu hermano y le das una hostia. Tengo toda la casa llena de picados de darle con el puto mando. 100 mandos me he comprado de romper los mandos contra la pared. Pues no, no. Esto no... Y contra la televisión que haya algún vídeo por ahí también. Sí, sí. Mío no, mío no, mío no. Si le digo con el mando a la tele que tenía en ese momento, el mando se destruye. La tele era como un Nokia, ¿sabes? Esas culonas y decías tú... Madre mía, la pobreza. Qué bien llevada. Sí, sí, sí. Y se ha venido de qué más teníamos que hablar. Podíamos hablar ya del D23, si queréis. Porque ya hemos hablado de lo de Blade Runner, un poquito de lo de Rock Squadron, Constantine... Hombre, ya hemos mencionado cosas del D23. Todo esto de Star Wars, imagino que... Sí, bueno, es claro. Claro. Pero bueno, sí, sí. O sea, había muchas cosas del D23. Como vamos a meternos en el... Vamos a pegar un capuzo en el D23, si queréis. Podemos hablar de la última peli de Tales de la Iglesia en un momentito. Así que se corta. Una cosa corta. Sí, ha salido... Creo que fue ayer cuando salió. Un tráiler de la película que se llama El cuarto viajero. Básicamente, la premisa es un tío que hace un blablacar. Se va con una que ya lleva más veces con él, se va con otro y hay un cuarto que al parecer es el que se le haría gorda en la película al estilo de Tales de la Iglesia. Entonces, pues... Pica la curiosidad, la verdad, de cómo coño puedes hacer una película de el blablacar. Al estilo de Tales de la Iglesia. O sea, va a aparecer... Por supuesto, es que es eso. Santiago Segura, de Guardia Civil. ¿Qué pasa, amiguita? Por lo menos. Que no haga un cameo. Mira, ojalá, ojalá que no. Mira lo que te digo. Porque, o sea, a la Iglesia no, coño. Santiago Segura... Santiago, si nos estás escuchando... Sí, dos veces. Me callas bien. A lo mejor tiene un radar en sus orejas. Seguro que nos oyes. Seguro que nos estás escuchando. Hay que pensar a lo grande. ¿No se oyes, Santiago Segura? ¡Dios, hala, dónde vas! ¡Endiosado! Seguro que Javier Bardem también. No te preocupes. Bardem, Bardem. Bardem, Bardem. Yo no pensaba que fueras a dar más asco hasta que te vi en pirar del Caribe que escupías el lodo, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Otro cinco yentes a la mierda! ¡Diga, seguimos! ¡A lo mejor hemos aumentado cinco! No, pero vamos a ver. No, ahora fuera de coñas. Bardem, bien. Hacete, Hacete Posidón. Hacete Posidón. Bien, Bardem. Hacete Posidón en la sirinta. Tu hija negra. Tú eras... ¿Por qué? Hazlo mirar. Que lo mismo son coronas. Que lo mismo son cuernos. Bueno, cierra, cierra, cierra. Cierra, cierra, cierra. Venga, de 23. De 23. Vamos a hablar del de 23. Desde el de 23 ha habido un montón de anuncios de estrenos. Un montón que estamos hablando de unos 18. 18 pelis para dos años. Bueno, pelis y series para dos años. Vista. Es un puto huevo. Es muchísimo. Pero es necesario tantas películas. Mira, te voy a decir una que a lo mejor no. Hay una serie que a mí no me llama la atención. Me parece que a lo mejor a la gente dirá, hola, ¿cómo dices eso? Sí, Julio. No, no, esa no. La de Echo. No sé si habéis visto la de la serie de Holcón. Sí. Ah, sí. Vale. Hay una chica mala, ¿vale? Que tiene piernas biónicas, no. Piernas ortopédicas. Y es tan sorda. Y esa, pues han hecho una serie ese día. Porque qué mejor... Me voy a cacher. Voy a parar aquí. Sí, que es un sordo muda. Tiene... Sí. Tiene una discapacidad, básicamente. Varias. Un sordo muda, coja... Es como la canción de Shakira hecha a persona. Guau. Pero esto entonces la convierte en... ¿En una serie? No, no, pero en la primera villana de Marvel en tener... No sé si va a ser una serie respecto a Villano o no. Porque es para... Verano del 23. Seguro que no. Seguro que no. Yo creo que se... Bueno, lo siento si espoileo a alguien, pero en la serie de Holcón hay un arco de redención. Claro, exacto, exacto. Bueno, sí, pero... Vale. Es que creo que se... A ver, aquí no, pero... Alguien sacó un artículo y tal de... Marvel no hace nada acerca de Villano. No sé si es como... Bueno, pues... ¿Qué le vas a hacer? Ah, aquí tienes una que... Yo estoy muy fuerte con eso. ¿Por qué? Porque una de las mejores películas que tiene el MCU se llama Avengers Infinity War. Y eso... Los protagonistas no son los Avengers. Lo siento mucho. El protagonista es Thanos. Yo también lo veo así. De hecho, por eso es tan buena esa película. Sí. O sea, a mí me gustó más Infinity War que Endgame. Bueno, primero por cómo acaba la película y tal, que es muy guay. Y segundo porque... Hostia, es que va del malo, tío. Realmente, joder. Va de conocer al villano. Está muy guay. Por otro lado, tú dices... Ves a Thanos y dices tú... Hostia, tío. Thanos tiene la razón. O sea, hay mucha gente. Sí, sí. Hashtags en Twitter y tal de... I'm with Thanos y tal. Team Thanos. Es como... Estamos muy locos. Bueno, pero Thanos, a ver... Va aquí de ser el salvador. Es en plan de... Sí, sí, yo te asque los dedos, pero a mí no me toca. Bueno. A ver. Yo no me desaparezco. Algo sí. Parte. Parte de la piel sí se desaparece, sí. Sí, pero... Pero vamos. Que... Que yo creo que sí. Que Thanos tiene razón. Y que la peli está basada en Thanos. Yo creo que sí, vamos. Yo es que... No sé. Me sorprende que diga eso Marvel. De... No hacemos películas para villanos. No, 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 no. No digo que lo dijera Marvel. Que alguien escribió un artículo acerca de ello. ¿Sabes? Bueno, pues que vea otra vez Infinity War. Ya. Con ese punto de vista. Señor desconocido. Veo usted la... De Infinity War. Que seguro que nos oye también. La serie de películas, claro. Seguro que sí. Está al lado de Santiago Segura. Comiendo palomitas. Eso es. Se está peleando por si son dulce no saladas. O sea, ya sabes. Eso es para otra peli. No, mitad y mitad, ¿no? Y mantequilla. Que se haga una pasta. Bueno, estrenos. La primera que va a llegar. Y nos parece un poco raro. Porque... Es una peli. Black Panther Wakanda Forever. Viene el 11 de noviembre del 2022. Y... Lo estábamos comentando antes. ¿Y no tiene sinopsis oficial? O sea, ni Marvel sabe de qué va esa peli. ¿Cómo va esto? Tiene una frase y media de sinopsis. Es muy extraño. No sé por qué. No sé. No entiendo nada. Es decir, es como que le han dado mucho bombo durante mucho tiempo. Porque por la importancia que tiene dentro del universo cinematográfico. Y por... Y bueno. Por el actor. Chadwick Boseman. Chadwick Boseman. Efectivamente. Entonces... No entiendo. No entiendo nada. No entiendo nada. Es decir, ¿por qué sale esta película en dos meses? Y no tenemos un bombardeo de información sobre ella. Hombre, y te han salido spoilers de cosas. De cosas que... Porque el merchandising sale mucho antes que todo. Y es como... Pues ya solo con el merchandising ya puedes ver lo que pasa. Sí, no. Pero es que, a ver. Es Marvel, ¿sabes? A dos meses de que se estrena la peli. Ya te lo han contado a base de trailers. Entonces... Que no tengas sinopsis es como... O están muy seguros de... Convencidos de su éxito. O... O no quieren desvelar algo. Que va a ocurrir en la película. Es que no tengo ni idea. Sí que es verdad que Wakanda. Sí que tiene una importancia importante en el universo Marvel. Porque es de ahí donde sale Vibranio. Y aparte, pues, más sus cosas... Sus cosas. Que tampoco queremos aquí hacer mucho spoiler. Pero bueno, el tema es... Que no haya sinopsis y que no se sepa de... Qué huevos va a ir la peli. Sabemos quién va a salir, pero no sabemos lo que va a pasar. Si me permites, podemos hacer un ejercicio. Que es... Os leo la sinopsis que pone en la Wikipedia española. Y la comparamos con la sinopsis que pone en la Wikipedia inglesa. Venga, vale, va. Vamos a hacer eso. No os arrepentiréis. Mira, la sinopsis en castellano dice... En el amanez... Es que, claro, esto está en latino neutro o latino o lo que sea. Entonces voy a intentar adaptarlo un poco. Directamente traducido. Sí, aquí pone... En el amanecer de la muerte del rey T'Challa, fuerzas invasoras de todo el mundo ponen en el punto de vista el vibranium de Wakanda. Lo que desencadena el caos. Y será el deber de Shuri, Baku, Nakia y Okoye defender a la nación. En especial cuando una misteriosa civilización mexicana emerja de las profundidades del mar. Que de esto yo no sabía nada. Pero bueno... Vale, tengo que decir una cosa de eso. Perdón que te interrumpa. La sinopsis que me has leído me parece cero interesante. No me llama para nada la atención. Y creo que Wakanda estaba en el medio del puto África. Yo no sé de dónde va a salir. Esa... Con mucho impulso tiene que salir para que llegue a Wakanda. Pero bueno, venga, vale. Has dicho... Perdón, perdón. Has dicho civilización mexicana. Sí. Mexicana. No es igual civilización mexicana. Sí, en África. Emerge del mar. Vale. No sé. Vale, vale. Quiero decir... A ver, no olvidemos que esta gente tiene naves espaciales. Quiero decir, da igual que no emerja al lado suyo. A lo mejor tiene un suyo. A lo mejor están más desarrollados y tal. Y que se habían abierto al mundo. Que ya no era una nación secreta y no sé cuánto. Así que... Bueno, vamos a decir... Decimos quién sale de esa... Eh... No. Pues si se sabe ya. ¿De quién sale de qué? De actores. De la civilización mexicana. Ah. Bueno, da igual. Mirad el... Mirad el... Este, lo veréis. Vale. Vamos con la... En inglés. En la Wikipedia inglesa, que es maravillosa. A ver. Dice... Los líderes del imperio de Wakanda luchan para proteger su nación de la invasión de fuerzas en el amanecer de... Sí, es que está traducido así en la Wikipedia española. Luchan para proteger su nación de la invasión de fuerzas, digamos, durante la muerte del rey T'Challa. Ya está. Esa es la sinopsis. Ah, lo de la... Si dices mexicana, se lo ha pasado... O sea, el mexicano que ha editado, el ha... Ha hecho... Ah, pues... Ahí viene. ¿Cómo era? Con las carnitas y los taquitos, ¿no? Pero así está. Así está la cosa, ¿eh? O sea, no sé. Yo no entiendo nada. No entiendo a Marvel, de verdad. No entiendo a Marvel. Pues... Black Panther Wakanda Forever. Gran sinopsis mejor persona. Hay que ver eso. Ah, otra cosa. Dice que es el 11 de noviembre de 2022, fecha por confirmar en España. Todas las fechas que vamos a decir, menos de las series, de las pelis, están por confirmar en España. Yo esto no lo entiendo. Creía que Marvel hacía cosas a la... Todo el mundo, bomba, fuera. Hombre, ya en año 2022, ¿por qué no estrenan cosas así a la vez en todo el mundo, no entiendo? Claro, ya el COVID está, pero no está, pero... Porque... Para adelante. Y bueno, y teniendo la plataforma de Disney+. Claro. Bueno, Disney+, ya sabes que lo que estrenas en Disney+, está abocado al fracaso. Si no, Pido Negra, y si no... Pinocho, y si no... Bueno, pero Pido Negra... Y si no... A ver, no, no, no. Pero porque han dicho... Paga 22 pavos, paga 22 pavos para verla aquí en Disney+, dos semanas antes. Y 22 pavos una vez rebajado, porque me acuerdo de la primera, que además fue Mulan la primera. No, fueron 30 pavazos. Fueron 29, eran 29 concretamente. Pero que es que encima, yo lo siento mucho, pero la peli era una mierda. El Mulan no la ha visto. Me negó. Qué suerte. Qué suerte. No me interesa. Pues no, yo la vi porque dije, coño, a ver, tal imagen real que no es de leones. Pues a ver qué han hecho. Y vaya. Aquí llegamos a lo que tú sueles decir siempre, Jero, que es lo de... Hay cosas que no se deben tocar. Mulan de animación estaba muy bien. El Rey León de animación estaba muy bien. No me hagas un live action. No me hagas... Debo reconocer que el live action del Rey León sí me gustó. Yo lo vi el otro día aquí con mi sobrina. Tiene sus cosas, tiene sus cosas, pero en general me gustó. Me compré una de las primeras pelis que vi cuando me compré la tele, esta grande, fue... Vino mi sobrina, Nora, y me puse a ver el Rey León con ella aquí y estaba flipando. Estaba flipando de la calidad, pero... Porque, a ver, es live action, pero no es live action, porque es todo por ordenador. Es como el set, es un croma verde, ¿sabes? Pues ya está. Y un señor a cuatro patas haciendo como... ¡Miau! ¿Sabes? No... Yo qué sé. Ya. Live action del Rey León, esto era de... De Jon Favreau, ¿verdad? Sí. Sí, sí, además. Porque primero, la primera que hizo fue... Tarzan, no, coño. El libro de la selva, ¿no? Sí. Sí. Que fue la que le abrió las puertas a hacer el Rey León como mandaloriano. Me gustó, aunque tenía... Me chirreaba un poco la animación de quien era, del Rey León, me parece, que la vi y dije... ¿Quién es algo ahí que no...? Se mueve demasiado. Y luego, a raíz... Me acuerdo, además, que a raíz de eso, justo Netflix estrenó también una versión, no sé si suya o de no sé dónde, también del libro de la selva. Solo que la llamó Mowgli, creo, directamente o algo así. Sí, puede ser. Después es la secundaria. ¿En qué momento se me ocurrió ver esa película, chaval? Por favor, si alguien no la ha visto, que no la vea, de verdad. Ponte la de Favreau. O Favreau, como se diga. Ya sabéis que para los nombres aquí tenemos un problema. Ponte la buena y déjate lo de Netflix, eso tal, porque madre mía. Estoy hablando de una peli mala de Netflix, se me ha venido a la cabeza. Ayer me vi la de turno de día. ¡Eh! Que la gente está encantada. A ver, está entretenida. Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo por qué la gente está encantada, pero... Está entretenida, pero bueno, que te peguen una pata en las pelotas tampoco te aburres, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Exactamente. A mí no, a mí particularmente no. Vamos a seguir con el de 23. La siguiente que se va a estrenar es la de Adman and the Wasp, Quantum Mania. El 17 de febrero del 23, también por confirmar. ¿Qué título tan guay titi, no? Eh, uff, pues... Quantum Mania. Sí, sí, sí. Voy a tener que buscar el director. Búscalo, búscalo mientras te digo que... Bueno, tú tienes algo que decir de esto. ¿El director de CIS? De Adman. Quantum Mania, sí. Pues lo estaba mirando ahora mismo porque tengo mucha curiosidad, porque la primera película me gustó un montón, y luego, más tarde me puse a mirar quién la había hecho y dije, ah, era por esto. Y es que la había hecho Edgar Wright, que lo conoceréis por Tommy's Party, Ama Fatal y Bienvenidos a Fin del Mundo. Entre otras. Esta, la trilogía del corneto, ya, amigo. Este señor es maravilloso. No sé, yo tengo ganas si repiten de alguna manera en la producción la gente que estaba en ese momento. Ah, pues mira, es que el problema que tienen estos directores que entran en Marvel es que sí, ok, pueden adaptarlo un poco a su estilo, pero siguen estando atados a Marvel. Entonces, claro, no pueden jugar todo lo que podrían. Por eso creo que Kevin Smith no está tan implicado a tope. Que sale, ha hecho alguna ayuda, pero no, bueno, ha hecho más ayudas de DC que de Marvel, ¿verdad? Kevin Smith. DC creo yo, sí, que estaba más metido. Dirigió, dirigió capítulos de Supergirl y de Flash y, no sé si se metió en alguno de Arrow. Es muy fan de DC. De Camino, de Camino a Santiago vi una peli que sale, es una peli de mierda, no me acuerdo ni el nombre, qué mala es. Qué horror, qué horror. Max, no sé qué, Max, no sé cuánto, uff, horrible, malísima. No sé. Bueno, la siguiente, what if... Espera, 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 no corras, no corras, tenemos pendiente el director de Quantum Mania, ¿no? A lo sé qué va a haber, Quique. Es Peyton Reed. Peyton Reed. Que por lo que veo aquí dirigió las otras dos también, aquí tiene que haber algo mal. No, no, me puedo equivocar yo, eh, cuidado. Peyton Reed, es verdad. Espérate. Sí, 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 ya sé quién es este señor. Vale, no, entonces quiero decir que en la primera de Ant-Man seguramente estaría en el guión. Bueno, como fuere, ¿qué ha hecho este señor, aparte de la de Ant-Man? Peyton Reed. Te lo digo ahora mismo. Lo tengo aquí, tiene aquí una de... Pues vi, vi, tú adelante. Jess Man, se llama. Vale. Comedia romántica. Es que no lo coloco The Breakup, que es... ¿Esto qué es? Bueno, creo que ya hemos terminado de lo que ha hecho este señor. Comedia romántica, drama también, que... Ah, esta es la de Vince Vaughn y Jennifer Aniston. Sí, esta le gusta mucho a una amiga. Es que comedias románticas... Aquí otra que es Done With Love, que es... René Zellweger y Hugo McGregor. Ni idea. Ni idea. Y la primera, el... Ay, ¿cómo se llamaba esto en castellano? Joder. No me sale ahora. La de las animadoras, Brink it on. Ah, vale. Las cheerleaders. Bueno. ¿Cómo sea? Bueno, ha dirigido un par de capítulos de The Mandalorian. Vale. Sí, sí. Luego por aquí viene que... Está en el recorrido de Disney, de Marvel, Disney y todo esto. Sí. Pues como decía, a principios del 2023, en Disney Plus, sale la segunda temporada de What If. Perfecto. Que la primera... Hay gente que dice que no le gusta y a mí personalmente me ha parecido bastante bien. No sé. No... Entretenida. No toco una pata en las pelotas, pero entretenida. ¿Sabes? A mí me gustó. Sé que había cómics de What If. Había toda una esta. No los he leído. O sea, yo los cómics de Marvel que leí son del año Catapun. Y... Independientemente de eso. No los he leído, no tengo con qué comparar, pero a mí me gustó. O sea, me pareció una forma de verlo... Pues eso, diferente. O sea, es... Claro, no. Lo que hubiera pasado, sí. Es totalmente interesante. Sí, sí. Es como, como... Yo presenté esta idea antes de hacer el Capitán América. Pero era la Capitán América. Y me la descartaron. Bueno, pues ahora, pues 20 años después. ¿Y si hubieran aceptado? Pues esto. Hubiera pasado. Debo decir también que tenía algún capítulo que decías... Sobras. El de Thor. Pero... El de... Pero es que Thor, pues lo que decíamos la semana pasada, lo han convertido en un... Payaso. No es un secundario cómico, es un principal cómico. Sí, básicamente. Entonces, el capítulo ese, que es de... Me voy de farra a la tierra, es como... Yo, mira, es que a mí Chris Hemsworth lo tienen como si fuera el cómico del año. Y a mí me parece un poco me... No sé, no sé. Independientemente, es eso. Tenía algún capítulo que sobraba, pero como todo, ¿sabes? Dices, pues ya está. En la peli Los fantasmas de las chicas dijeron... No, Chris Hemsworth hizo lo que quiso. Es la peli de qué. Es la peli de qué. Exacto. Exacto. Hay tres películas de Los cazafantasmas. Y una serie. A ver, de Los cazafantasmas, efectivamente, son 23 películas. Yo ni siquiera he visto esa que decís que existe. Y... ¿Cuál? Y yo estoy un poco igual en el sentido de que, bueno, tiene capítulos entretenidos, la serie de What If, pero que es que al final no van a ningún lado. Quiero decir, aprovechan alguna cosita para la serie de Loki, pero es que más que aprovechan alguna cosita, lo que hacen es presentarte algo que luego en la serie de Loki tiene importancia. Bueno. O sea, quiero decir, es que yo tengo un problema con What If de Marvel. Y es que estamos hablando de Marvel. Es decir, no es una cualquiera. O sea, luego vienen unos mataos que montaron su estudio en el año 2014 y te hacen una serie que se llama Arkane. ¿Vale? Es que estela. ¿Vale? Entonces, es que a mí estas cosas me ponen un poco de mala leche. Porque veo a otras productoras y a otras desarrolladoras hacer puta magia y luego están estas grandes que hacen productos, digamos, que yo considero que no están a la altura de lo que deberían. Pero sí que es verdad que lo de con What If presentan a la primera Vengadora, que luego sale en el multiverso de la locura, que es un poco como... Va... Te sirve para hilar. Y lo que te iba a decir, lo de Arkane, para que no lo sepas, la serie basada en el universo de League of Legends, que no... La puedes ver perfectamente sin jugar. O sea, es una pasada de serie. Es una locura. Está muy bien hecho. Es una maravilla. Se ha llevado... No sé si eran seis premios ANI. Que los ANI, para quien no lo sepa, son los Oscars de las series y películas de animación. Ah, mira. Ojo, cuidado. Los premios ANI. Y bueno, se ha llevado un Emmy. También. O un Emmy a mejor serie animada. Es que es una locura. A mí me gustó muchísimo. Porque es una absoluta maravilla lo que han hecho con esta serie. En serio. Si alguna vez os pica la curiosidad, lanzados a verla. Porque es que es una maravilla de serie. Es muy cortita. Son nueve episodios. No tengáis en mente que es del LOL. Que es del videojuego. No tengáis en mente eso. O sea, verla pensando que no va a ser una cosa fan. Como las que hacen los de Dragon Ball. Dragon Ball, Super Cars Training, no sé qué. Me cago en... ¿Sabes? No, esto no va así. Eso me refiero yo a productos que no hacen honor a donde vienen. Y qué más. Esta serie que creo que los tres que estamos aquí las vamos a pillar con ganas. Es la de Secret Invasion. Invasion. Que sale en primavera del 23 también en Disney+. Una serie. La de Nick Fury. Yo lo tengo muchas ganas. Todo lo que haga Samuel L. Jackson, por favor, dámelo. Real que sí. Porque además tiene una premisa muy interesante. Porque da para mucho juego, claro. Es el tema este de los... Bueno, que ya salía en la película de Capitona Marvel. La raza extraterrestre esta que son capaces de... ¿Los Kree? Son capaces de copiar. ¿Eran los Kree, verdad? Yo creo que sí. No, los Kree son los que vienen de... No, no, no. ¿No? Ah, no. Claro, es verdad. Los Kree son que vienen con... Bueno, va a tener una raza alienígena que copian el aspecto de alguien. Y eso, pues oye, da mucho juego para un guión. Así que a ver si lo plantean bien y llega pronto para que lo veamos y nos lo pasemos bien. Los Skrull. Skrull. Eso, te imagino. Skrull, eso, es verdad. También te voy a decir una cosa. Esta serie va a ser un must. Como te pierdas esta serie, se te va a tomar por culo toda la fase 5 de tal. Seguro. Seguro que aquí va a pasar un montón de cosas que como te las pierdas, estás jodido. O sea... Sí, sí, estoy de acuerdo. Porque hay una de Avengers que va a tener un nombre parecido, ¿verdad? Pues eso. Pues eso. De momento es todo lo que sabemos. La siguiente que van a hacer es una peli de Guardianes de la Galaxia 3. La tercera ya. La sigue dirigiendo el mismo. El... Ánimo. Ayúdame, échame una mano. Búsqueda rápida. James Gunn. James Gunn. Esto es. Es para el 5 de mayo del 23. También. Como hemos dicho antes, las películas por confirmar en España. Esta ya, la segunda, ya me costó verla. La tercera, no sé cómo... No sé lo que va a pasar. Y a mí también me pasó igual, ¿eh? La segunda para mí ya fue un... Vale, sí, sois graciosos. Pero vamos a verla. Un poquito larga, la verdad. Alargarán demasiado esa película. Yo creo que podría haber recortado un poco y no hubiese pasado nada. Sí, sí. Le sobra metraje. Estamos de acuerdo. Y algunas frases de Drax, el destructor, por ejemplo. Qué gracioso es. No debes la gracia eso. ¿Quién es Gamora? ¿Quién es Gamora? ¿Quién es tonto? No tenía gracia eso. Yo no me hizo gracia. Pero ¿por qué te hizo gracia? Lo siento, pero es que el momento... No, es que lo siento mucho. Pero el momento de... ¿Se van a besar estos dos y está Drax así? En plan de soy invisible si no me muevo. Vale, a ver. Eso quizás sí que tenga gracia. O sea, eso... Venga, va. Eso te lo compro. Pero... Meten el personaje de Mantis. Que, hostia, el dúo de Mantis con Drax es maravilloso. Pero sí, está alargado. Está alargado todo. Y qué más decir. Qué más decir. Una serie que también tengo ganas de verla. Porque esto va a ser lo mismo que la Secretive Passion. Si te la pierdes... Palmas. Esto es la de Loki. La segunda temporada. Que sale para el verano del 2023. En Disney Plus. Plus. Ya sabéis. El problema es que Loki ya no sabes en qué... En qué universo está, casi. O sea... Hay por ahí... Pistas. En el final de la serie. Me imagino que... Dirán y demás. Pero es eso. No, en el final de la serie hay un cárcel que pone... ¡Pum! Estamos en este. Ah, es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, es que esto tiene el mismo problema que tiene casi cualquier película de Marvel. Y es que puede estar un superhéroe salvando al mundo por la mínima. Que luego te ponen una película de otro superhéroe que ocurre a la vez o después y es como si no hubiese pasado nada. ¿Sabes? O sea, quiero decir, esto de los universos lo iban haciendo siempre. Si nos ponemos así. Porque es que, no sé, es como que hay una falta de continuidad ya muy evidente. Porque yo puedo entender que quieras hacer películas de origen, todo lo que tú quieras, pero hostia, enlázame las cosas un poco bien. Loki ocurre de una manera y en un espacio-tiempo que... Tú has dicho, esta sí, la pierdes palmas. Yo lo dudo bastante. A ver, el tema de Loki, que como es espacio-tiempo, puede estar en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces... Sí, pero no está en ningún sitio y en ningún momento del universo Marvel conocido. De ahí me refiero, de lo que ya está. Bueno, claro, pero es que a raíz de la última de Doctor Extraño estamos entrando ya en multiverso a gran escala. Estamos entrando en multiversos a gran escala, pero no pasa nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque estamos entrando, o sea, vamos a ver, tienes ahí toda la movida esta. Tienes ahí a... El multiverso de la locura. El multiverso de la locura. Tiene ese título. Coño, pero porque la dirige Raimi. ¿Cómo se va a llamar si no? Vale, vale. Pero, eh... No vas a hablar. Tienes... Yo qué sé. Tienes ahí... El hecho de que hayan introducido a América Chavez es como... ¡Se viene fiesta, chavales! Entre América Chavez, el Loki como descubra como... Bueno, que ya lo he descubierto. Por un cacharrito de esos. ¿Cómo moverse entre... Tiempo, espacio, universo, tal? Esto, vamos, te pueden liar una. Va a hacer falta que pongan como ponían en las primeras viñetas de un cómic. Para ubicarte donde era. En plan, esta historia transcurre entre los números tal y tal de la saga tal. Pues igual va a hacer falta que te lo pongan. Voy a adelantar un poco... Eso va a ser una mierda para seguirlo. Para el público general eso va a ser una mierda. La gente va a dejar de interesarse si lo hacen así. Tan rebuscados, ¿sabes? Voy a adelantar un poco uno de los estrenos. Porque me viene bien ahora con el tema de este que habéis dicho. Por ejemplo, los cuatro fantásticos. Y los cuatro fantásticos que también la van a estrenar. El 18 de noviembre del 24. Noviembre del 24. Madre mía. No tengo paciencia. Muy importantes para el universo Marvel. Claro. A ver, si sale lo que debe salir y sale el hijo de Reed Richards y su Storm. Ese es otro que hace lo que le da la gana cuando le da la gana con la punta del sipote. ¿Sabes? El chaval. Pero noviembre del 24. No tiene que llover. Casi. Madre mía. Pero bueno. Esto es lo más destacable. No, güey. Si queda el de Marvels. Que si habéis visto la Mrs. Marvel. No. Pues va a ser una peli. Pues está bien, ¿eh? Sí, sí. Esta se puede ver. Se puede ver. Ahí tengo un grupo de WhatsApp que dice que no. Pero... ¿Es el grupo que yo me imagino? Me la juego. Me la juego que si no sabes cuál es. Si estáis alguno escuchando, ni puta idea. Seguimos, por favor. ¿Sabéis quién soy? Pues bueno. De Marvel que empieza el 28 de julio del 23. También por fecha. Vale. La de Eko que ya le hemos hablado. La de Ironheart. Que es la heredera de Tony Stark. Iron Man 4, sí. Sí. Que se hace... Es una muchacha que es muy lista, muy lista. Y viendo Bricomanía se hace una armadura de Iron Man con cositas que encuentran la vaina. Con palico y cañas, como quien dice. Y esa es la historia. No hay mucho más que hablar. La verdad es que no. Luego, una que tengo... Tenía mi curiosidad. Y la quiero ver. La de Blade. La peli de Blade. Oh, sí. Que sale el 3... Con el Maharshala Ali. Que sale el 3 de noviembre del 23. También. Y esa... Esa tengo yo ganas de verla. Tengo yo ganas de verla. Blade... Blade en manos de Marvel. Sí. Ya, da un poco de cosita, eh. No, no, no. Al revés. Sí, ¿tú crees? Yo me fío. Sí, sí, sí. Yo es que la Blade original... Cuidado. De la Blade original me gustó la primera. Claro, claro. Y la... No, no. Es que no. Es que no había por dónde cogerla. Me gustó la primera. Luego... Blade, no sé si lo sabéis, pero salvó Dravan Garrota a Marvel. La película, eh. ¿Podemos decir que es la primera película de superhéroes de... En vez de Iron Man? No. No. Porque ahora se viene el reboot, con lo cual... Sí, bueno, claro. Y ahora que han puesto al Spider-Man de primigenio, ya es el primero... Ya no es Iron Man la primera película de él. Ya te han quitado el puesto, Downey Jr. ¿Qué está pasando? Ya. Chan, chan, chan. Bueno. Otra serie que no me da... Me da poco interés. Es poco. Es ninguno. Es la de Agatha Coven of Chaos. La de... La que salió en... La de... Sí. La que salió en la de Wakanda... En la Wanda. WandaVision. Ah, el personaje de... Sí. Pues una serie. Agatha. Agatha. Agatha... En cuanto acabó de emitirse... En cuanto acabó de emitirse la de WandaVision, ya dijeron que le iban a hacer una serie. Porque había tenido tal impacto en redes, esta actriz con ese personaje de Agatha, que ya dijeron que iban a hacerle una serie. Pues no sé qué... Esta era la condesa no sé qué, ¿no? Era. Bueno, era una bruja, ¿no? Sí. No sé si era una condesa, pero... Ah, no, perdón. Vale. Me estoy equivocando. Da, da... Borra. Borra. Nada. Volvemos a empezar. Eso es. Me he ido lejísimos, además. Olvídate. Me he equivocado totalmente. Sí. Vale. Ya está. Nada que decir. Vale. Pues eso. Pues yo creo que esto es como la de... Tenemos que hacer. Como la de Echo, que de repente, pues, bueno, la serie para ti. Pues, Agatha, pues, la serie para ti. Señora, a la corra. La siguiente es una peli que se estrena el 3 de mayo del 24. Ya estamos pasando el año. El Capitán América New World Order. Order. Qué inglés que tengo. Madre mía. Qué gusto. La quality. La quality. Casi nada. ¿Qué son francés? Sí. El inglés gallego. Sí, sí. Que es el nuevo Capitán América, que era el que era antes Falcon, pues, ahora el Capitán América, que como no ha tenido suficiente con la serie, que a mí la serie ni fue ni va, pues, te voy a hacer una peli. Bueno, en algún momento tenían que meterlo, ¿no? Quiero decir, es el nuevo Capitán América. Yo la serie la vi como un evento de transición, por decirlo así. En plan de, no está Steve Rogers, metemos a este señor, ahí está, hala, seguimos con las pelis. Sí. Y la verdad de esa serie es que no se tome el suero, pero bueno. Claro. Pero bueno, lanza las del Facebook de puta madre. Todo esto viene muy bien, porque la serie esa viene bien, porque luego van a estrear una película que se llama Los Thunderbolts, que son cinco personajes que atacan cuerpo a cuerpo, especializados en lucha contra el mundo, ¿sabes? Los Thunderbolts, que es el... Arranca. El que hizo de Capitán América, en la serie de Capitán América y de Falcon y de Soldado de Invierno, el que hizo de Capitán América, el carapán ese. Anthony Mackie. Sí. El de la viuda negra, el que hizo de Hellboy. Hostia, macho, estoy súper empanado. David Harbour. David Harbour. Gran turismo. La que hizo de Jelena, también. Y no sé quién más sale, o sea, pero vamos. Que también... Soldado de Invierno. El Soldado de Invierno me sale, es cierto. Pero esto es un poco como el Escuadrón Suicida de DC, ¿verdad? Sí. Básicamente es eso. Sí, espero que no. Ya. Son... Exvillanos, se podría decir, ¿no? Sí. Es que es exactamente... Yo creo que la premisa es prácticamente igual que la de DC. Bueno, mientras no pongan a qué hacer de Jelena con un top y enseñando cacha, para que alguien vea la peli. No, no. No creo. Esta actriz no... Aparte que no es el estudio de Marvel. Menos mal. Me digo, porque qué asco de peli. Bueno, la segunda parte estuvo mejor. O ese reboot raro que se hizo de Escuadrón Suicida. Me lo vi también. He dicho que estuvo mejor, ¿no? Que estuvo bien. Sí, bueno. La mierda con queso también mejorará, pero... Podía haber, oye. Yo qué sé. Con queso todo está más rico. Es un libro que tenemos pendiente, género yo. Sí, ¿verdad? Luego otra serie que va a ser la de Daredevil. Daredevil. Hombre, sí. Que... Bien. Por fin regresa. Pero... ¿Tenemos confianza? No. Después de que dijeran, lo vamos a cambiar para que tal cual patatín... Bueno, a ver. Se dijeron muchas cosas. Pero, bueno. No sé. Es que, claro. Yo me imagino que aquí la producción será totalmente distinta a la que hubo cuando estaban con Netflix. Es que lo bueno que tenía eso es que, a ver. Yo me acuerdo que Daredevil formaba parte de la línea, como decirlo, adulta de Marvel Comics. Junto con algún otro, que ahora mismo no... Me imagino que algún otro de los defensores. Punisher. Entonces, no lo sé, la verdad. Punisher aún, pero es que Defenders fue un absoluto fracaso. O sea, es que no había... Ya. El tema es que... Sí. Sí. Bueno, la serie y, hostia, Luke Cage y Iron Fist. Perdóname, pero era durísimo de ver, ¿eh? No, mire, empecé a beber un poco, pero no me he... No, porque no. No, porque la de... No, porque la de... Iron Fist, eh... Iron Fist era lamentable. Era una cosa lamentable. Era como el nuevo Superman tirillas ese que hicieron. Y Luke Cage podía haber tenido algo por ahí, pero es que el actor es que no... Es que no. No daba. No daba. Es que era malísimo. Pues es lo que te decía, que esta... En Netflix yo creo que se basaron en eso y entonces hicieron una serie, pues la hemos visto a todos, nos ha gustado a todos, una serie oscura, una serie violenta. Claro. Y por eso yo creo que la serie, bueno, de hecho, son famosos los planos secuencia de las peleas que ocurren un par de veces. En el segundo episodio te levantan uno y dices tú que dices, pero tío... Un par de veces en cada temporada que dices, ¡Madre mía! Y luego, aparte, a ver, Vincent Donofrio, el puto mejor Kimping que a él, que vamos. Lo siento por Michael Clarke Duncan, pero es que... No se va a quejar. No, no, eso está claro. Y si se queja, si se queja me asusto. El repite seguro porque tenemos la confirmación. Sí, sí, pero que no me extraño, o sea, para mí lo hace genial. Y es que es eso. Le tengo miedo. Entonces, claro, está bien. Le tengo Charlie Cox que lo hace muy bien también. O sea, hay que decirlo. Aparte que la serie está bien hecha, bien rodada, bien tal, actores buenos y el protagonista sobre todo, bien. Pero que por eso, porque como estaba tan bien hecha, tan clavada, tal, me da miedo que cambien cosas. Y sobre todo, sintiéndolo mucho, pero esto viene de Disney. Disney, efectivamente, a ver, Disney ha plagado, lo tengo aquí abierto, de hecho, por aquello de chuletillas y demás, tengo aquí la portada de Disney+, y pues eso, te encuentras cosas como, yo que sé, Predator. Las de Alien vs. Predator, te encuentras la jungla de cristal, sabes que no son películas tipiquísimas de estas de Disney, pero aún así, el hecho de que digan, vamos a cambiarlo, a mí me da miedo. Bueno chicos, vamos a acabar con las dos últimas pelis que van a estrenar y ya creo que podemos terminar con esto, porque llevamos ya una horita diez y pensaba yo que llevábamos 20 minutos, digo, madre mía, estamos puliendo temas súper rápido, pero no, no, no. Esto ha dado. Seguro que tenemos cogida la medida en plan subconsciente ya, ¿eh? Sí, sí. La siguiente película que van a hacer va a ser una película de Avengers, la dinastía de Khan, Khan, que no lo sepa, es el tío que sale en la de Loki. Y en Star Trek. Te iba a hacer el chiste, sí, es el malo de Star Trek. Sí, sí, sí. De hecho, Cumberbatch, así que... Actorazo también. También. Y que diga lo contrario, miente. Miente, o no tiene idea. Todo lo que toca ese señor es oro. Otro que también peca, va a hacer siempre lo mismo, pero sí. Sí, bien. Hizo una canción en un late show, de late night de estos de... Sí. Y la otra es Avengers Secret Wars, que esa es la que yo tengo muchas ganas de. Que además de esa película, se dice, se cuenta, o que Marvel está intentando que dirijan los rusos también, ¿no? Pues estaría genial. Para el que no esté tan conectado, los rusos son los que dirigieron Endgame y Infinity War. La primera que dirigieron para Marvel fue Capitán América y el soldado de invierno, en el año 2014. Que era otra joyita de película. Claro, a ver. Para mí es la mejor de todos los libros de Marvel, pero estoy en todas las personas. ¿Dónde va? Pero vamos, de todas maneras, la de Endgame y las últimas, podría haber sido un final tal, pero todo en general, yo... De hecho, me cago en la hostia. Me la voy a poner ahora, me voy a ver. La hostia. Voy a tener aquí cinco horas viéndolas. Yo, junto con un amigo, tenemos guardado un vídeo de YouTube que hay por ahí, que es únicamente la parte de... lo tenemos en inglés porque somos unos puristas de mierda, pero es la parte de reuníos, ¿sabes? Que después de 20 películas, 90 a saber cuántas, por fin lo dice, ¿no? Y es como, ¡vamos! Yo me acuerdo el cine gritando ahí, en plan... Acuérdate del final de Civil War. ¿Te acuerdas del final de Civil War? Sí, por eso, por eso, es que es eso. Y la gente se queda en plan, ¡no puede ser! ¡Cabrones! Pero bueno, la verdad es que hay ganas, hay ganas. Este 23 ha sido bastante prolífico, hay muchas cosas, ya te digo, hay 17, 18 películas, entre películas y series. También hay un especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, que no iba a contar, pero mira, hay un especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia. Sí, bueno, hay un especial de Star Wars de vacaciones de verano. Sí. Si lo quieres ver adelante, yo no me atrevo. Y de Navidad. Y de Navidad de Star Wars. Sí, que son 20 minutos. Por eso no me atrevo a ver este. ¿Por qué? 20 minutos los Wookiees hacen... Y todo el mundo, sí, porque todo el mundo habla Wookiee, ¿sabes? Claro. Tócate los huevos. No hay más que ver las películas. Es algo muy americano esto, de hacer especiales de Navidad, canciones de Navidad y todo esto. Esa es una cosa muy americana. Sí, bueno. Les mola, les luce. Vídeo de acción de gracias de Star Wars. Y se me comen un pavo intergaláctico morado, del tamaño de un elefante. Por cierto, hablando... Es que ahora que ha salido, hemos comentado que también se acerca la segunda temporada de... Como aquí hemos llamado antes, y seguro que muchos se identificaréis, el lote malote. ¿De Bad Batch? ¿De Bad Batch? ¿De Bad Batch? Es, o cruelmente traducido al castellano, La Remesa Mala. La Remesa Mala, es cierto. Pues otra que se acerca que... A ver, a mí me gustó también porque vengo de ver las series animadas y tal, entonces ver aquí distintos... Capitanes... Madre mía, y ahora no me sale el nombre del Capitán. Max. De Rex. Rex. Había una X por ahí. Ah, Capitán Rex, sí. Pues eso, a mí me gustó la serie. Hay algún capitulillo que dices también de... Pero en general bien. Así que esa también está aquí en el apartado de próximos estrenos de Disney+. Así que también a tener en cuenta, por lo menos por mi parte. Sí, además de que en estas series que están haciendo últimamente de Star Wars, yo creo que son un ejemplo a seguir de cómo hacer personajes femeninos realmente interesantes. Ya tenemos el ejemplo de Ahsoka, por supuesto, y luego el de Omega. Sí, 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 que no es necesario... Bueno, eso, ya iba a entrar en temas delicados. Vamos a dejarlo aquí. Sí. Bueno chicos, una hora y cuarto de episodio. La verdad es que ha estado muy bien. La verdad es que le hemos sacado pringas a cositas y me alegra mucho tenerlos aquí y que Kike se haya hecho fijo. Sí, sí, desde luego. Un placer y si estoy fijo, hombre, es por algo. Me lo paso muy bien aquí con vosotros. Aquí de charreta, a tope. Bueno, no me quería despedir sin darle un saludo a mi padre, como algunos habréis visto, que está en el hospital y quería... Sé que me oye. Que mucho ánimo a papá y que parante, que salimos de esta, ¿vale? Claro que sí. Mucho ánimo, mucha fuerza. Y nada, ya nos vemos en el siguiente episodio, la semana que viene. Recordad que hablaremos del dudum y de lo que se venga por delante. Igual tardamos un poquito más en subirlo, precisamente por grabar con un día de retraso, ¿vale? O sea, que salga esto un... En vez de lunes y el martes, pero vamos, no hay problema. Eso es, pero que se tenga en cuenta. Yo agradezco de nuevo a todos los que nos escuchen porque, vamos, aguantar a esta pandemia insoportables tiene su mérito. Así que sí, muchas gracias y esperamos que os siga entreteniendo esto y que no os sigáis teniendo paciencia. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos despedimos. Hasta luego. Adiós.